La Alcaldía de Valledupar puso en funcionamiento la Patrulla Animal, proyecto que tiene como iniciativa el bienestar de los animales en condición de calle. Este es un paso sumamente importante que le estamos realizando hoy a la ciudad, más que todo a los animales en condición de calle. Estamos hablando específicamente de caninos y felinos, donde van a tener una patrulla especialmente para atenderlos. Aquí vamos a hablar de la esterilización de los animales para evitar la sobrepoblación que hay. También vamos a tener unos programas para darle vitaminas en contra de los parásitos, en fin, un programa integral donde vamos a tener en cuenta todos estos animalistas y todos estos seres vivos que hoy necesitan este incentivo que le está dando la administración municipal. Estas unidades móviles estarán disponibles para el municipio de Valledupar para atender emergencias médicas veterinarias, animales en abandono, en principio, que tengan alguna problemática de salud. Y asimismo se van a realizar unas esterilizaciones caninas y felinas para evitar la proliferación, que es un tema que también se requiere un control importante. Se harán jornadas de desparasitación y todo aquello que se requiera para mantener a estos animales en un estado saludable. De todos los animalistas estamos contentos porque esto es una lucha que se lleva desde hace años de diferentes administraciones y que hoy por hoy sea una realidad. Esterilizaciones gratuitas, animales en condición de calles, en apoyo de las fundaciones, pues a diferencia de otras ciudades de la costa, Valledupar está avanzando muchísimo. Se está cambiando el chiste, estamos cambiando la cultura animalista en Valledupar. Nosotros les hemos hecho saber a la Secretaría de Salud Municipal que cuentan con nuestro apoyo en la parte de localización. Nosotros sabemos, incluso somos varias fundaciones y tenemos por sectores identificados los perritos que son de calle, cuáles están pendientes por esterilizar, porque nosotros hemos estado haciendo esa labor y tenemos ya identificado en sectores cuáles son los perritos que faltan y cuáles son los gaticos. Entonces, a raíz de eso les ofrecemos nuestro apoyo para que ellos sepan dónde están ubicados y cuál es la población más vulnerable. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización. Unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.